En el año 2006 empezamos con educación primaria y educación secundaria. En el año 2008 se amplió con educación inicial. Y este año 2019 hemos ampliado también con CUNA, tenemos CEBA, tenemos CEPRO y tenemos un centro de idiomas. ¿Qué es la educación? Es desarrollar la educación, la cultura en nuestra provincia. En el año 2008 tenemos todos los servicios que se le da a la educación. En educación, por ejemplo en CUNA, tenemos toda la implementación adecuada para desarrollar, para contribuir al desarrollo de esos niños que por primera vez vienen quizá a una institución educativa. En educación inicial, igual tenemos toda la implementación con sus diferentes áreas del nivel implementadas, para que el niño se sienta feliz, para que al niño le guste venir a una institución educativa, tenga una vivencia adecuada de formación, de familia. Entonces los padres de familia con confianza dejan a sus hijos en esta institución educativa. Nuestra fortaleza también es que tenemos movilidad escolar que al niño con confianza del padre de familia envía a esta institución porque ese niño al regreso va a llegar a su domicilio. Tenemos cancha sintética, techada, para que los niños practiquen el deporte. Tenemos cancha de voleibol, tenemos piscinas para competencias, piscinas deportivas para brindar la formación integral de nuestros estudiantes. Tenemos docentes seleccionados, profesionales que se han formado en universidades e institutos. Y el docente tiene que tener identificación con nuestra institución, con los estudiantes, más que nada con la educación.